Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo Cimarrones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha tenido un sinfín de idas y venidas a lo largo del tiempo. Nos estamos refiriendo al lugar donde nació José Artigas y también de la mano de esa pregunta a la casa natal de José Artigas. Estas idas y venidas históricas abarcaron por lo menos 135 años de nuestra historiografía y mantuvieron ocupados a muchos cronistas de variado signo, como por ejemplo nuestro venerable Isidoro de María, pero no solo a él sino a muchos otros. Y básicamente tengo a mis espaldas una pintura de la que les quiero hablar porque tiene mucha relación con este tema. Y es la pintura de la artista francesa Leonie Matisse, que vivió de 1883 a 1952, que recorrió buena parte de América Latina y plasmó en sus pinturas diversos rasgos y pinceladas históricas. Además fue una artista de recreación histórica. Es decir, que así como se puede escribir una novela histórica, Leonie Matisse pintó cuadros históricos en escenarios que ella misma no presenció naturalmente. Estamos pensando, si miramos la lámina que yo les acabo de señalar, bueno, estamos hablando de una ciudad colonial, de una ciudad fuerte, estamos hablando de una ciudad que era una avanzada del Imperio Español en el Río de la Plata y que Leonie Matisse imagina, recrea en base a una profusa documentación histórica y elige recordarla en el momento en que ya está erigida la Iglesia Matriz. Por lo tanto, tenemos que ubicar esa recreación histórica a partir de 1805, puesto que la Iglesia Matriz en su forma actual más o menos se conserva desde 1805, en que pasó a ser la catedral de nuestra ciudad. Ahora bien, nosotros cuando pensamos en la ciudad fuerte de Montevideo, cuando pensamos en los pobladores de aquella lejana colonia, cuando pensamos en nuestros próceres, más que nada en José Artigas, nos podemos hacer la pregunta, ¿dónde nació? Hoy la historiografía es conteste en que en realidad José Artigas habría nacido a Montevideo, pero como les dije, eso nos llevó unos 135 años de idas y venidas, de cronistas, de periodistas y de historiadores, porque tardíamente se vino a descubrir su partida de bautismo. La partida de bautismo, labrada en la catedral, en el movimiento de la Iglesia de Montevideo, es del 21 de junio de 1764, por lo tanto, a dos días del nacimiento de un niño. Y cuesta creer que un niño recién nacido, es decir, con dos días de vida, haya sido trasladado en pleno invierno, desde una localidad que la mayor parte de los historiadores ubicaban en el Sauce, hacia Montevideo. El clima lo desaconsejaba, la edad del niño lo desaconsejaba, las circunstancias del transporte, de las comunicaciones, de los medios de transporte en general lo desaconsejaban. Sin embargo, la pregunta quedó planteada durante mucho tiempo. Al principio, porque vamos a decir que la partida de bautismo de Artigas fue, digamos, descubierta en el año 1884. Y cuando decimos año 1884, tenemos que hacer un alto. ¿Por qué? Porque se trata de un año en buena medida paradigmático del punto de vista de la construcción de Artigas como héroe nacional. Y un año polémico, dado que además estamos hablando del militarismo. Desde 1882 gobernaba Máximo Santos y en el año 84 se produce una verdadera ola de ceremonias, acontecimientos, publicaciones, declaraciones en torno a la construcción, como dije de Artigas, en tanto prócer. Quiero decir también, anecdóticamente, que en enero de ese año 84 también se produjo otra ola, que no fue histórica, sino que fue auténtica. Una verdadera ola que hoy llamamos tsunami llegó a las costas de Montevideo, a la altura de las colleras sur, e inundó buena parte de la ciudad y provocó la muerte por ahogamiento de varios pobladores. Pero eso es otra historia. Volviendo entonces a nuestro año 1884, es entonces cuando se comienza esta saga de preguntas acerca de dónde habría sido el lugar de nacimiento de José Artigas. Aunque se contaba, como dije, con la partida de bautismo, pero no es lo mismo nacer en un lugar que ser bautizado en él. Quería la historiografía, quería el periodismo, quería la crónica de varias maneras, que Artigas hubiera nacido en el sauce. Vaya a saber por qué motivo. Esto va a llevar mucho tiempo de investigaciones históricas. Las cosas que hoy sabemos, o las cosas que hoy nos hemos preguntado y respondido a medias, en aquel momento recién empezaban a ser indicios. Se sabía que los Artigas habían tenido una propiedad en el sauce, la famosa estanzuela, porque era pequeña, del sauce solo. Pero no se sabía exactamente entre qué fechas había estado allí el padre, Martín Artigas, acompañado de su esposa, la madre de Artigas, Francisca Antoña Aznar. Y en realidad era una buena pregunta, porque la estanzuela del sauce solo no le había sido adjudicada a ninguna Artigas. Esa estanzuela era propiedad de los abuelos maternos, que eran Felipe Pascual Aznar y María Camejo. No le habían tampoco concedido demasiada importancia, al punto de que tenía dos construcciones bastante míseras, por la época en que podemos hoy en día ubicar la actividad, digamos, agrícola que podía desarrollarse en esa estanzuela. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Y Felipe Pascual y su mujer no le habían dado demasiada importancia a esa propiedad y lo que tenían ahí era un tambo y posteriormente una elaboración industrial muy incipiente de velas a cargo de esclavos. Los vecinos se reían de estas actividades, digamos, lecheras de los Pascual y decían que allá iba Doña María Camejo a ocuparse de su rodeo de tamberas. Por supuesto, esto dio el paso a la elaboración de quesos, que tal vez haya sido la actividad más importante del lugar. Pero va a ser recién. Una vez fallecidos los abuelos maternos, estamos hablando después de 1774, cuando Martín y su mujer se hacen cargo del sauce solo. Por lo tanto, Artigas era un niño ya en ese momento de 10 u 11 años. Y si pensamos que fue bautizado Montevideo el 21 de junio de 1764, año de su nacimiento, ¿quién puede pensar que ella, la madre, iba a parir a ese niño en un rancho desvencijado que no se dedicaba prácticamente a casa habitación, sino a tambo y quesería? Por eso digo que la historia tiene sus bemoles, la historia tiene sus senderos, la historia tiene sus vericuetos. Y vamos a ver qué pasará a continuación con estos datos históricos de los que estamos hablando. Muy pronto en Infogranja vamos a ver cómo se producen y cosechan los diferentes alimentos que ni idea tenemos cómo llegan a nuestra mesa. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo Arroba Taller de Pensamiento Complejo en Instagram Taller de Pensamiento Complejo en Facebook O si no pueden mandar WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Por fin se viene un canal de streaming en el que puedo hacer lo que quiero hacer. No se pierdan el late night show de Esdrújula TV. El futuro no se pierda. El futuro se construye. Y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es público. Esdrújula TV. El futuro de la televisión. Miranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com Primeros en streaming Y bien, prenderemos el fuego del medio tanque en todos y cada uno de los boliches de Montevideo y el resto de nuestro profundo interior como estamos acostumbrados. Y también detrás de los escenarios contando un poco lo de siempre. La gente que se arrima a ustedes, sus colegas. Víctor Heredia, Emiliano y el Zurdo, Copla Alta. Toda esa gente que comparte con nosotros los medios tanques en todo el país. ¿Están de acuerdo? Pero claro, además para contarles lo que pasa cuando bajamos de los escenarios. Lo que compartimos, las charlas, las anécdotas. Todas esas cosas las van a tener acá. Carpintería en maderas GERC. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería GERC. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos YAC. Trabajá tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la ruta 1, kilómetro 28-500. Continuando entonces con estos devaneos históricos sobre el lugar donde nació José Artigas, dije que habrían pasado unos 135 años desde que comenzó a plantearse la discusión. Y en realidad, ¿por qué hablé de esa fecha? Porque no hace mucho, desde el 2019, recién es que se está planteando la expropiación del solar en donde habría nacido José Artigas. Cito en las calles Cerrito y Colón. Hoy en día, un lugar que ha pasado por muchos avatares desde el punto de vista edilicio. Quiero adelantar desde ya que hacia 1833 las edificaciones, la casa, las casas, porque era más de una, que había en ese solar estaban prácticamente derruidas porque habían pasado unos 90 años. Es decir, que la casa estaba ya arañando el siglo cuando en 1833 empieza a mostrar signos de decrepitud en buena medida porque no había sido cuidada, no había sido mantenida adecuadamente. Y luego, la verdad es que hubo de todo en ese lugar, diferentes construcciones y diferentes negocios. Justamente esta edificación actual, ¿verdad?, que hoy se piensa expropiar, era uno de los tantos negocios, aunque en sí misma la finca es bastante antigua, uno de los tantos negocios sobre la calle Colón. Conoció su momento de auge. Ahora bien, si yo me refiero a los sitios en los cuales supuestamente había nacido Artigas, tengo, por lo tanto, primero el sauce, que estaría descartado porque en 1764 no existía allí ninguna casa habitación digna para vivir en ella y mucho menos para tener un niño. Segundo, se pensó también en las piedras, así, genéricamente, porque el sauce pertenecía a la jurisdicción de las piedras, se pensó también en una estancia, una pequeña estancia que le había sido concedida a el abuelo Juan Antonio Artigas en la región de Pando. Es decir, que se tuvieron en cuenta varias posibilidades. Esa estancia próxima al arroyo de Pando, que le fue adjudicada a Juan Antonio Artigas, estaba en la familia desde el año 1728, quiere decir, desde prácticamente la fundación de Montevideo. Y, bueno, fue justamente, pasó a ser propiedad de esa estancia de Pando de Martín Artigas. Martín Artigas, a su vez, acumuló otras propiedades importantes, entre ellas la estancia de Cazupá, que era su favorita, era su preferida. En tanto, la madre de Artigas tenía como lugar preferido en el mundo el sauce. Pero esto va a pasar, como dije, mucho después. Van a tener que pasar muchos años para que Francisca decida construir una buena casa azotea en el sauce, siendo ya Artigas un hombre hecho y derecho, ¿no es verdad? Así que, bueno, la pregunta se mantenía y, a pesar de que en el año 1884 había sido, digamos, descubierta la partida de bautismo en la Catedral de Montevideo, aún así había mucha gente que decía, en 1921, por ejemplo, y cito a Orestes Araujo, en su Diccionario Geográfico de Uruguay, que Artigas habría nacido en el sauce. Y las ceremonias patrióticas se oficiaban cada año en el sauce. Estamos hablando de ya mediado, bueno, iniciado el siglo XX, pero esto se va a extender hasta 1940, más o menos. Se van a seguir oficiando las ceremonias patrióticas, que está muy bien, porque al fin de cuentas fue una de las tantas casas de la familia, pero no en lugar de su nacimiento, de acuerdo a la historiografía. Y así llegamos al año 1940. En el año 1940 aparece un historiador, Juan Antonio Gadea, que va a escribir una obra muy bonita de leer, muy disfrutable, por cierto, que se llama El ambiente hogareño donde nació Artigas, que comenzó siendo publicada en periódicos. Y, bueno, a esta altura tenemos que hacer una reflexión adicional de esas reflexiones que a mí tanto me gusta hacer en historia, sobre justamente la construcción del personaje. Si pensamos que la construcción del personaje de José Artigas como prócer comenzó más o menos a mediados del siglo XIX, bastante antes de ese año 1884, y se consolidó a fines del siglo XIX precisamente, en realidad no estamos hablando sólo de un hombre de carne y hueso, estamos hablando de una construcción simbólica, a la cual, a esa construcción simbólica llamada José Artigas, le hemos ido añadiendo y le seguimos añadiendo muchos atributos, muchos signos, muchas interpretaciones, tantas como intérpretes puedan existir. Lo importante es que eso es lo único que explica las idas y venidas que hemos tenido a propósito de la figura de Artigas, a propósito de su elevación a un rango jerárquico muy misterioso, por cierto, que es el de prócer. Nos podríamos preguntar incluso desde la filosofía qué significa, qué significa para nosotros, para todos nosotros, en tanto uruguayos, hablar de alguien, de un personaje histórico como prócer. Creo que esa figura está en perpetua construcción y así lo seguirá estando. Pero volviendo a la pregunta original, Artigas no habría nacido en el sauce, no habría nacido en la estancia de pando de su abuelo, pero por supuesto, no habría nacido ni que hablar en casupá, pero sí habría nacido en Montevideo. Y ahí nos hacemos la otra pregunta. Si nació en Montevideo, ¿nació en esa casa? ¿En esa casa de la que estamos hablando, que el Estado uruguayo ha pensado expropiar? Estamos hablando entonces de la casa de Colón y Cerrito. Y la siguiente pregunta es, ¿existe algún tipo de recreación histórica de cómo fue esa casa? Bueno, sí existe. Tenemos, por ejemplo, la pintura de Federico Reilly, un pintor uruguayo muy conocido, fallecido creo que en el 2014, es decir, que es contemporáneo Reilly, quien pinta la más bonita reconstrucción de esa casa natal. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también el magnífico dibujo del arquitecto Carlos Ott sobre esa casa natal. Quiere decir que entre ambas producciones, entre el dibujo y la pintura, tenemos un buen espacio para observar y para hacer reflexiones. Del punto de vista arquitectónico, sí, claro, pero también desde el punto de vista social, familiar, cultural, que rodeó a esa familia. Si nació en Colón y Cerrito, luego nació en el ambiente hogareño de la abuela materna, no en el seno de la familia Artigas, es decir, de sus abuelos paternos. Martín Artigas tenía múltiples obligaciones por la época en que iba a nacer su hijo y no estaba casi nunca en la ciudad. Tenía que ejercer, como digo, múltiples ocupaciones que lo llevaban a la campaña. La campaña era en ese momento todavía en una región bastante inexplorada, bastante bravía y salvaje. Y esas incursiones del padre de Martín Artigas le llevaban a veces meses. Y es lógico suponer que Francisca, rodeada de sus primeros hijos, viviera con su madre, María, a la que por otra parte la unía una relación afectiva muy importante. No olvidemos que, si bien María tuvo otros hijos de su primer matrimonio, Francisca es la única hija de su unión con Felipe Pascual Aznar. Y esa única hija es además la hija de la vejez. Porque si pensamos que el promedio de vida en esa época era un poco menor que el actual, aunque en general los habitantes de Montevideo gozaron de muy buena salud y llegaron a ser añosos, aún así se estima que María tuvo a Francisca a los 43 años, lo cual sigue siendo una edad, bueno, digamos, respetable para tener un hijo. Más en esa época. Estamos hablando de que cuando nace Francisca, sus hermanas del primer matrimonio de su madre eran mujeres ya casadas y con hijos. Entonces, como digo, esa relación afectuosa, esa relación cómplice, esa relación que, por otra parte, sabemos que existió entre María y su madre, entre, perdón, Francisca y su madre, porque se desprende del testamento de María y se desprende de las cláusulas especiales de ese testamento, en donde deja a su hija todos sus bienes y además le dejan custodia muchas monedas de oro. Todo eso nos está mostrando que es muy probable que se decidiera desde tempranamente, yo creo que desde que se casó Francisca, que pasara a vivir con los padres. El matrimonio pasara a vivir con los padres. Fueron naciendo los hijos, pero antes me quiero referir a esa casa. Esa casa era una típica casa colonial, modesta, muy acorde a la índole de los pobladores de Montevideo, que no pertenecían a ninguna rancia nobleza hispana, sino que a lo sumo gozaban del título de hijos de algo, que les había sido otorgado por el rey como estímulo para venir a poblar la ciudad de Montevideo. Estamos hablando, puede que algunos de ellos tuvieran otros títulos de nobleza en sus tierras, como sería el caso de la propia María Camejo, pero no obstante, seguía siendo una sociedad humilde, laboriosa, sufrida, bien consciente del trabajo que da labrarse un porvenir. Y en ese sentido estamos hablando de una casa de piedra muy bien hecha, muy sólida, con techo de teja muslera, así llamado porque se fabricaba la teja sobre el muslo del artesano. Tenía, según investigaciones de Juan Gadea, que constan además en archivos, 5.000 tejas. Y tenía además tres habitaciones en hilera, lo cual es típico de las construcciones de la época y todavía se puede ver alguna de ellas, no exactamente igual, pero muy similar, en Colonia del Sacramento. Se pueden ver todavía construcciones muy antiguas en Colonia del Sacramento, en las cuales sobresale, por supuesto, la piedra como principal protagonista. Lo mismo que sobresaldría la piedra en esta casa natal de José Artigas. Entonces, tenemos dos grandes habitaciones, una de ellas dormitorio seguramente, otra sala, cada una con un escalón para descender a la calle. Tenemos una vista maravillosa del Cerro de Montevideo, pero también tenemos seguramente los embates de los vientos del sur, porque la bahía en ese momento estaba muy desprotegida y si hoy en día nos pasa de vernos sacudidos por ráfagas de viento cuando caminamos por la ciudad vieja, pensemos lo que sería en esa época. Esa era la casa en que seguramente nació José Artigas y me quiero referir además en este tren de, bueno, de complicidades familiares y de apegos familiares al llamado Rancho de los Viejos. El Rancho de los Viejos era una construcción de la que sí tenemos muchos más datos sobre sus materiales, sus costos inclusive el tiempo que llevó a hacerla, a hacer ese Rancho de los Viejos. ¿Por qué? Porque en determinado momento es lógico pensar que esa casa de dos habitaciones básicas en hilera y una tercera más les tenía que quedar exigua, les tenía que quedar insufrible a dos matrimonios, el de los abuelos y el de los padres de Artigas. Venían llegando como dije los niños. Así que en determinado momento María, que era una mujer muy enérgica y de tomar decisiones, decide dejarle toda la casa a su hija y a la familia de su hija. La cocina obviamente estaba afuera como era tradición, estaba fuera de la casa, pero María dice no, quiero, le dice a su yerno, a Martín, quiero que me hagan, que tú me hagas una casa buena de piedra a los fondos de esta en donde viviremos mi marido y yo y esa casa que se hizo con mucha prontitud y muy bien hecha y de la que nos constan los archivos se llamó el rancho de los viejos cariñosamente. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo arroba Taller de Pensamiento Complejo en Instagram Taller de Pensamiento Complejo en Facebook o si no pueden mandar WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Bienvenidos a la Biblioteca de Diomedes. Bienvenidos a la Memoria de la Humanidad. Bienvenidos a Libros Autores Sueños Luchas Muy pronto en Esdrújula TV nos vamos a encontrar y por favor no se olviden cultos para ser libres. Carpintería en maderas JEC Placares de cocina y dormitorios Muebles de diseño y restauración Trabajos garantidos Responsabilidad y puntualidad Comuníquese al 095 465 880 Carpintero Lindo oficio Carpintería JEC Carpintero Lindo oficio ¿Quién no lo quiere aprender? En un mundo donde se nos iguala, donde se nos invita a pensar todo lo mismo, a no tener originalidad, razonar y pensar se convierte en el último acto de resistencia. En charlas de mentes los vamos a invitar a detenernos un segundo y pensar. Vamos a entrevistar personas que, sin brújula y sin guión, nos ayuden a este acto de resistencia. A partir de febrero por Esdrújula TV nos resistimos a la nada. El futuro no se explica, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es público. Esdrújula TV del futuro de la televisión. Miranos a partir del 2 de febrero por Esdrújula TV.com Primeros en Streaming. Se viene la segunda temporada de Mesa Libre donde vas a poder disfrutar de la gastronomía, vas a poder viajar, vas a poder tener aventuras de una manera diferente. Disfrutalo, vivilo a través de Esdrújula.tv.com y todas sus redes sociales. Todos los lunes, 21 horas, a través de esta pantalla. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabajá tranquilo con repuestos originales con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la ruta 1, kilómetro 28-500. Después de tantas idas y venidas históricas, Artigas nació en esa casa. y el propio Isidoro de María, ese cronista del que les hablé al comienzo de esta charla, de este programa, el propio Isidoro de María tuvo la honestidad intelectual de reconocer que se había equivocado. Lo hizo en 1900. Dijo Isidoro de María, yo creía que Artigas había nacido en el Sauce. Después llegué a pensar que había nacido en algún otro lugar y ahora creo que nació en Cerrito y Colón. Y además, quiero acá recordar que en determinado momento la familia de Isidoro de María se va a unir con la familia Artigas porque el hijo de Artigas, el único hijo legítimo, el que tuvo con su prima Rafaela Rosalía Villagrán, se llamó José María. Y ese hijo se casó con una hija de Isidoro de María. Por lo tanto, Isidoro de María tenía un interés adicional en ocuparse de esta historia dado que su sangre de alguna forma había quedado enlazada con la de quien ya para 1900 estaba perfilado como un prócer. Y, como decíamos entonces, en ese edificio, casi derrumbado en 1833, nació Artigas y se haya actualmente edificado una casa. No sé qué número tendrá en este momento esa casa, pero cuando habló Isidoro de María llevaba el número 71. ¿Cómo se llamaba antiguamente? No se llamaban Colón y Cerrito, se llamaban San Benito y San Luis. Bueno, es una pena, yo sé que ustedes estarán pensando lo mismo que yo, que no se haya conservado. La casa medía unos 15 metros de largo por unos 6 de ancho. era la medida de uno de los dormitorios o piezas, 6 de ancho. Y tenía una altura de 2 metros y medio en las entradas y 4 metros en la cumbrera. y además me gustaría para ir cerrando nuestro capítulo de hoy pensar en ese niño, en ese niño que hasta los 13 años aproximadamente o los 14 se crió en Montevideo aunque a partir de los 11 años empezó a ausentarse cada vez más de la ciudad amurallada. Ya he dicho alguna vez y lo voy a repetir hoy los padres de Artigas como muchos otros jóvenes pertenecientes a esa generación comenzaron a detestar a la ciudad de Montevideo. Llegaron a sentir no diré odio pero sí una gran animadversión ni porque no una gran incomodidad de permanecer dentro de sus muros por variados motivos entre ellos por las competencias que hubo en su momento durante la colonia con la guarnición militar. De ahí que bueno si sacamos la cuenta 1775 este niño de 11 años ya empieza a frecuentar la estancia del sauce del sauce solo en la cual hoy por cierto hay un museo y algunas excavaciones arqueológicas que vale la pena ver y muy poco tiempo después tres años después aproximadamente ya se pierde se pierde en el horizonte de una campaña agreste bravía pero que para él seguramente era fascinante y comienza lo que para muchos cronistas incluso contemporáneos de José Artigas se denominó su vida suelta pero eso es otra historia que para no 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 Gracias.